Hoy en VidiSalud, una edición especial, me acompaña la doctora Luqumila Calvo, presidenta de SenoSalud, amiga de la sección porque te hemos acompañado en la difusión de todas las actividades de la Fundación. Antes, desde un lado, como decir, bueno, la parte de la vocería, ahora como paciente. Luqumila, es la primera vez que le cuentas a Venezuela acerca de este diagnóstico que te ha sorprendido, pero que ya lo hemos atacado pertinentemente para salvar la vida, que es lo que queremos. Bienvenida. Correcto. Muchísimas gracias, Anita, por esta oportunidad. Como mencionas, realmente hoy voy a hablar no solamente como presidenta de SenoSalud. Para contarte un poquito, me hice mi mamografía en el mes de octubre, como corresponde, desde que tengo 40 años y que me vengo haciendo mi mamografía y fui como rutina de año en año. Y mi sorpresa, pues, y la de los médicos que, gracias a Dios, excelentes médicos del Grupo Seclines, el doctor Jorge Pérez, tuvo la experiencia, la formación, la profesionalidad de poder ver algo que no se veía el año anterior y de poder tener un aparato mamógrafo calibrado, que es lo que nosotros también perseguimos en nuestro mensaje. Y en ese sentido, pues, hubo este diagnóstico. Y ahí, pues, comenzamos este periplo de exámenes, de biopsia, de llegar a hacer lo que correspondía a la operación en manos del doctor Gerardo Hernández. Y ahorita estoy en el proceso de quimio, por eso me ven con este nuevo look. Pero esto lo que quiero es llevar y aprovechar de llevar ese mensaje para que las mujeres se hagan esa mamografía a tiempo, que se hagan ese diagnóstico precoz, porque como bien lo sabemos, no estamos exentos nadie de un diagnóstico precoz. De poder tener esa oportunidad de que mi tumor calificara para hacer y aplicarse el aparato de IntraVin, que está nuevo en Venezuela, pero que ha dado unos resultados increíbles en Europa y en Estados Unidos, que es una nueva tecnología de punta para poder suministrar la radioterapia durante la operación. Estamos hablando de tratamiento y quisiera tocar el punto de la mastectomía radical, que ha sonado como mucho y quisiera saber tu opinión al respecto. ¿Realmente es una opción para los pacientes? Sí, bueno, mira, eso no está descartado. Eso depende también del tipo de la persona, de los antecedentes familiares, de una serie de, vamos a decir, factores de riesgo o parámetros que el especialista puede medir en cada caso. Quiero hacerte referencia, Luis Mila, acerca de una campaña que le ha dado la vuelta al mundo realizada por una fundación francesa que se llama MIMI. Ellos la han titulado Tan Solo por un Segundo. Y es lo que realizaron, lo vamos a ver en las imágenes, fue una serie de experimentos fotográficos con las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama. Incluso hay un hombre en el grupo, porque también hay cáncer de mama en Caballeros, donde los maquillaron, los peinaron de formas estrambóticas y luego le tomaron fotografías y captaron ese segundo donde ellos pudieron reírse y olvidarse del sufrimiento, aunque sea por un segundo, un segundo de desfelicidad, un segundo de despreocupación total. ¿Cómo se toman? Porque también te tocó ponerte tu peluca, reírte y comenzar a ver los cambios de look de una manera positiva, como parte del proceso de recuperación. Me prueban pelucas de todo tipo, me recomiendan las bufandas, me recomiendan los turbantes, todas esas cosas que nosotros y que yo le he recomendado a tanta paciente durante todo este tiempo. Hay que también poner y tratar uno mismo de ver las cosas, de que son procesos, de que son tiempos, que es un tratamiento, que es un tiempo de sanación. En la medida de las posibilidades de cada quien, llevar esa fortaleza para que nos ayude a curarnos. Todo eso es posible, todo eso es posible con ese apoyo de pareja, apoyo de familia, apoyos de amigos, apoyos de especialistas, porque tenemos maravillosos médicos, maravillosos psicólogos. De diseñadores, porque te has convertido ahora en modelo, también. Es que esto es parte de nuestra recaudación como organización. Esta camisa que estoy, esta blusa que estoy ahorita mostrando, es un diseño de una especialista, Eva Linky, que nos apoya para nuestra recaudación. Y mira qué belleza. Nunca te imaginaste que ibas a ser modelo. No. Fíjate tú. Es una nueva etapa. Coco Pelado. Dame tu manito, Luqumila, porque te tengo que decir ante toda Venezuela, que todo saldrá bien y que te tendremos por mucho tiempo más saludable, fuerte y luchando y acompañando a todas las mujeres venezolanas contra el cáncer de mama. Hablo en nombre de todas las mujeres de Venezuela que puedan ser diagnosticadas a tiempo y no mueran tantas por cáncer de mama. Gracias. Gracias a ti por haber venido. Nos vemos en una próxima entrega de Vida y Salud.